En lo que va de 2020, 27 mujeres han sido asesinadas en Medellín. 17 de esos casos fueron catalogados como presuntos feminicidios. Por eso la ciudad ya cuenta con un protocolo de autoprotección para prevenir estos hechos. Tenemos un componente de seguimiento que va a permitir realizar acompañamiento a las mujeres desde los mecanismos de atención con los que cuenta la Secretaría de las Mujeres. Desde hace cuatro meses, la herramienta se aplica en la ciudad y cuenta con el acompañamiento y asesoría de ONU Mujeres y Medicina Legal. Esta herramienta permite predecir si la mujer puede sufrir violencias mortales o lesiones graves en los próximos seis meses. Creemos que ha sido efectiva, no hemos tenido dentro de las mujeres que hemos valorado víctimas mortales. Según una estudia de medicina legal, los homicidios ocurridos a mujeres entre el 2012 y 2014, el 70% de ellos correspondían a presuntos feminicidios.